Más allá de las estrellas Más allá del universo Hay un lugar a la ciudad celestial Calles de oro al mar detrás Más allá de las estrellas Más allá del universo Hay un lugar a la ciudad celestial Un calles de oro y un mar de cristal Allí está el reino de Dios Sentado en su color respléndese Lleno de gloria y majestad Y los ángeles le adoran Y los ángeles le cantan Los ángeles le cantan Los ángeles le forman Y los ángeles le mandan Y los ángeles le cantan Y los ángeles le cantan ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo y te eres Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo y te eres Dios! Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Con el silencio de los ángeles mío Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Me dio un poco por ti Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Aleluya, Aleluya, Santo, Santo eres Dios Aleluya, Aleluya, Santo, Santo eres Dios Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol Sofía la ley aterro, Dios glorioso y maldesto sol En tu Cielo Santo eres due En tu corazón pero en el entero Dios queroso Yo no eres que solo, en tu Cielo poderoso Pero eres due En tu corazón pero en el eterno Dios queroso Yo no eres que solo, en tu cuerpo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no